Yo tengo una comadre que seguí de buena Con lo que la conocen es a todo dar Cuando ella deja un baile me veo en sus caderas Con mucha sabrosura y ritmo sin igual Esta mi comadrita siempre me acompaña Con ella en los baile llamo tu atención Hasta mi esposa quiere que viva en mi casa Porque ella nos alegra mucho el corazón Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compadre de la cumbia Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compadre de la cumbia Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compadre de la cumbia Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compadre de la cumbia O sea yo Cheguele, cheguele Que rico Hoy nomas compadrito A mi compadre la toquen en su cancela También el cuidadito la sabe tocar Los empeídos y no la están tocando También los super lamas la saben tocar La toquen bien, se abren solos de pandancha Allí empezó a ver que la toquen muy bien En Mérida y Campeche la están tocando Y en todo el sureste la tocan también Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compadre de la cumbia Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compadre de la cumbia Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compadre de la cumbia Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compadre de la cumbia Mira que rico Mi comadre es la cumbia y yo soy el cumpa de la cumbia Mi comadre es la cumbia y yo soy el cumpa de la cumbia Mi comadre es la cumbia y yo soy el cumpa de la cumbia Mi comadre es la cumbia y yo soy el cumpa de la cumbia Y me voy, pero me quedo, hazme baile compadre El cumpa de la cumbia Saludos a mi flota de Santa Fe, parientito Ahí está, baile